Hola chicas, gracias por visitar mi canal. Hoy les voy a enseñar una receta de este arroz que es quinoa, es un grano, quinoa, miren, yo tengo mi propio secreto de hacer este arroz, voy a compartirlo con ustedes. Va a necesitar de ocupar una taza de quinoa y dos vasitos de agua, yo tengo una arrocera, si lo vean allí, tengo una arrocera y ya lo tengo cocinado, ahorita voy a poner los vegetales para que miren. Pues va a necesitar un mango pelado, con la magia del internet, ya lo piqué. Y también vamos a ocupar duraznos, piches, voy a ocupar dos, otra vez tres, y también aguacates. Y también vamos a ocupar de aquí, llevarlas a mi cocina, digo, repito, vamos a necesitar stallions, cilantro, y las fresas las vamos a ocupar después, pero miren. Un chile dulce, chile dulce, chile dulce, y vamos a ocupar este relish, pulpo, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Este es un col, diferente a gente le llama diferente, pero este es un col, vamos a ocupar, vamos a ocupar así como una taza, una taza de col, picadito, bien picadito. Lo pueden meter en su nutrabullet, su col, lo voy a picar y su cilantro, cilantro picadito, y stallions, cebollitas. No sé cómo les digan, yo les digo cebollitas, ¿ok? Todo eso se va a picar en pedazos bien pequeños, ¿ok? Deje picarlos y ahorita se los muestro, pereme. Ok, so as you can tell, check this out, I already diced all my ingredients, I already diced, and my rice should be done, my quinoa, so just look in there, it's almost done. So, let me show you how to put everything together. Bueno, ya les mostré todos los ingredientes, mi arroz ya está listo, mi quinoa ya está listo, solo voy a poner todo junto con todos los ingredientes y ponerlo aquí y los voy a batir y ya está listo para comer. Les voy a mostrar el resultado en mi Facebook, gracias por visitar mi canal y espero que les guste este video, bien fácil, especialmente cuando está caliente, ¿sí? No tiene que prender el horno ni el fuego, nomás su rice cooker. So, ahorita les muestro el resultado, ¿ok? Gracias. Gracias. Gracias.